señores oigan como oigan la paloma oigan la palomaza ay pof, ay pof, pof tú sabes que es bañera ay, ah si, ay diache popi ay diache popi oye, date un pulgante vieja epa señores como que tiene llave como yo lo llené no, no, yo vine no, eso que tú me brindas pues yo soy un perro yo le mando que tú eres perro y no me acaben en mi llave vean de que que brinde y que pan vean que brinde y que pan tú no sabes lo que es bueno no, yo hice lo que es bueno no, parece que no ay dios, yo te voy a decir quién es bueno pero no te lo voy a decir ahora suplica y fleco déjame ese y esa taza tan fea la famosa cayó ya la famosa también yo no caí, yo caí ven acá palomaza no, palomaza eres tú ay, ¿qué me llamo? yo no sé, yo sé que hay un chisme tuyo ahí ¿qué chisme? hay un chisme, lo voy a decir hecha para acá ven vieja hecha más por acá yo no termino está en la mesita ¿y por conmigo? no ¿por qué? ¿por qué? me mando un ¿quién te mando? yo te dije que tú estás ¿no va tú? ¿verdad? hay que tener que ver que el que tiene que ver que por pillar el pan popito lo que lleve popito te lo en el baño no prende un fósforo digo así ¿prende un fósforo? sí, prende un fósforo explota yo estoy a mí sin casa ¿cómo sin casa? sin casa porque explota porque yo sé que explota eso y para que tú no vas a guardar siga ahí que tú vas bien eso no se da no, yo dije no yo dije yo voy a ir cada cada tres meses donde nace no yo lo estoy cumpliendo vieja no, yo no tengo que cumplir esa era tenía cita ahí a las ocho sí, yo supe me no fui ¿por qué? estoy encantado no pude ¿por qué? porque los médicos dijeron que tú que tú estabas bien sí, te tenía unos papeles que tengo ahí popi, esa era merienda tuya pan con café oye, pero tú tú estás bonita hoy ¿eh? ven acá pero no, no, no a tú te van a apuntar yo te estoy elogiando vieja no, no, no por interés sino que tú te ve bien porque hay días cuando tú estás fea yo te digo nací tú estás fea hoy tú estás ay, yo sé porque tú sabías que yo venía de Antonio tú sabes que Antonio no la cabe y yo a mí no me amenaza Antonio está caliente entonces no está enamorado para acá y tú estás 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 yo te pregunto yo te pregunto yo te enamorado yo sé de quién de mí de ti de mí de mí de mí de mí ya que tú me metiste esa conversación lo voy a decir a mí me llamó un pajarito y me dijo mira que tú le dijiste a Antonio que el canto era un pariguayo porque tú emite con Paulina y él no durmió contigo que tú tienes que tener que yo no sé un trigo un trigo que se contó el mío y yo para una vámonos para que la cama no, vieja di la cosa como son sí, así es llámate él se contó el mío y cosas para uno no, que tú le dijiste a él no, no, no oye es un aplauso de todo vieja es mi bueno vea lo que no es es que no te acabe no me acabe él me llamó él me dijo a mi mira yo lo voy a terminar para callar pues el que me dijo que tú estaba celosa que tú oye que tú que tú que estaba Paulina y tú estaban durmiendo él me habla de vieja que Paulina y tú y Paulina estaban durmiendo juntas y entonces tú le dije que tú era un pariguayo tú tienes que venir para acá y acabar en las dos pues el paloma que todo el mío y este video y este video para acá y yo le dije para mí para igual mí no me acabe yo a mí no me menace y yo que acabo y que te acabo entonces no está enamorado para allá para acá y por qué ese amor parece que ese amor lo mojaron y otra vez que yo le dije que yo no voy a ver para allá ay no quiere que tú vayas que me importa él no él no mames que yo ni una va a sacar un carro que vaya y que vaya para allá yo no joder me dijeron que esida está enamorado de antonio y antonio de ella y el mando los cuatro para tratar y hasta que llamó tu pecho yo no siempre porque llegamos te mandamos cuatro y para estar diciendo que pues yo te di 500 también yo estaba creyendo a que yo voy a coger la pared yo hermano y yo el café salga de la mañana tiene verdad tiene que guardar vieja tú tienes que guardar usted pagó pagate la luz que bien ya vino ya la corta y entonces popi háblame de ti vieja yo lo que quiero que tú me esclare eso que está diciendo antonio de que tú querías dormir con el que tú le dijiste pariguayo palomo no 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 pide esta oportunidad no puede que te cortó el vieja entonces no te acabas vieja entonces se cortó la mía preguntarle paluña y se le dañó porque no 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 es que se metió el costillo ahí porque se perdió el paquetico no el paquetico tú sabes lo que digo que yo estoy viviendo con usted con qué tú estás viviendo con abuelo que tú no viste vídeo yo no 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 tenía uno metido aquí y que me trabajaba con con que no es que es un traicion no no me acabe que tú me conoces es el capaz de cima y tú mismo te metiste el costillo sí 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 paul entonces ahí tiene que esperar que paulina se tuviera y luego me te no pueda para ya no voy para yo sé porque porque te dice a ti que no vaya para allá es paulina y tú eres tan tonta que no te la lleva y era una tigraza tú ves como como mira antonio no quiere que vaya para poder que te atrapa ya la gente no va de paulina que hay con mucho calor hasta eso lleva ahí entonces no 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 para la paloma para mí que tú te atreves a hacerle esa paulina ve la carita que yo yo sé lo vivo tú eres una serpiente venenosa entonces Antonio que quiere mira, ah por eso porque me dijo, Robert tú tienes llave de la casa de Nancy y digo yo no y dice, no yo necesito una llave para cuando él venga a traerte cualquier cosa y ya yo sé para que ella ya, no a mí no a mí, porque soy yo que vivo aquí yo vivo aquí pero en el Chatea me termino Miami ahí te va a ser un bien a ti tú sabes tú sabes lo que te quiere hacer no, no, a mí si no, ahorita que la me la ve a mí ay, por qué esta mañana estaba yo pensando a eso que le voy a querer que le saqué una mujercita una callada galleta porque se besó con palino aquí tú me hacía galleta pero tú me enteraste la foto cuando le dices que me está yo fui allá Antonio, por qué y cuando se besó cuando se besó con Paulina y cuando fue yo no me acuerdo tú me enteraste la foto y tú hiciste un video ah, entonces ah, verdad, sí, sí no, no, se me va a dejar es verdad no, también no le pensé yo eso sí, cuando tú le dices la galleta que no se me salga de mí que no se me salga de mí Antonio, ahora que Dios me ha mejor pero la base base tú sabes la base base que yo tengo con él entonces no priven fresco y pasado pero conmigo no es que yo no sé yo no entiendo la forma de un hombre enamorado espérate la forma de un hombre enamorado ese no es así tiene que tratar de conquistar ¿conquistar? como Piolín que conquistó el mundo mira Popi tú caes fácil tú caes no, no caes no, yo no creo tú lo que me dio yo creo que Antonio que me dio que Antonio que me dio que quiero que que quiero que priví 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 antónio quiere priví en una vaina oye vieja él dice que te va a hacer una canta vacante una serenata aquí y que va a comprar va a ir un mariachi y pero que no lo diga Paulina que a mí que no grabe yo dije bueno yo puedo ir pero que no grabe ¿con qué es cuarto? si Antonio se está cayendo con un muerto cuando ahorita está bajando el día entero pero me paga el objeto y consigue para la comida y ve y no tiene que terminar la casa y no tiene que terminar para que pague el mariachi y me dijo que bueno yo quiero que Nancy sea feliz feliz yo voy a ser feliz pero como todo y Antonio es el único que vaya recogido tú sabes que estaba aquí enamorando también hasta gracias a Santos y a Teresa Alemana tú sabes la de allá de Oaxaca cuando llegó aquí a la cosa buscando un muerto y llamó el hijo y el muerto estaba pintado y tuvo que pagar un taxi y aprovecharon aprovecharon el agua aprovecharon el agua no me digas que no entró para la habitación no él no se desmontó él se fue para allá y tú loca porque se desmontaron mira hay gente que no sabe cómo fue cuando tú sacaste la mujer de la casa de aquella mujer que tuvo que mudar ella estaba en la calle y la saqué como fue como fue él fue a aparecer quien dijo Antonio porque había un vídeo de una muchacha pero hizo como un hombre y me iba a dar con una table la muchacha te iba a dar pero no la gente estaba borrada ella lo hizo hacer esa noche esa noche se le cortaron un taxi porque fuimos para tú y Antonio se le cortaron un taxi no y la mujer la mujer y los que también está allí se me van a cortar en la cama pero ella se pareció a la otra mujer y se metió en pared celosa no yo estoy yo en una valla se mandó a los que ah por acá allá yo creo que tú me estás hablando de la muchacha que tú sacaste eso fue aquí abajo y entonces ¿me te entregó un aguacate que te mandan? ah pues ¿quién me mandó un aguacate? la mujer pues paulín y cosa no, no, la hermana de Palina ah, no me lo entregó ok, se robó el aguacate mucho aguacate ah, ok di bien el aguacate y te llamo pues ahí que me diga el aguacate viene para calle te va a cortar ok, entonces se robó el aguacate no, esto lo tiene para allá no, porque dime tú ya dejó el aguacate tiene que estar ya repollando entonces ¿cómo fue la muchacha que tú sacaste de ahí de la pensión? que estaba en el patio fue guapa cuando el nivel ahí yo cogí una cosa de tu que en cada quien ¿por qué? una cosa que parece una transmisión que es así una acción y así ¿cómo que se llama? la computadora ¿y qué se la tiraste? amarilla yo cogí y ella salió volar para la cocina dice entonces tú eres guapa y tú entre por lo mío yo peleo no, yo no peleo por eso ¿cómo que? ajá, pelea que me iba a dar con la escala celosa celosa no dos mujeres peleando por un hombre no, yo no estaba peleando pero que me iba a dar pregúntale a Palina Palina se metió en ella por eso fue ya Dios mío yo estoy hablando de la pensión no, yo fui allá ah, que la mujer te iba a dar alguna tabla y Paulina ¿qué hizo? me fue el me tiró acá ¿y qué dijo? no, esto me lo recaló ella dos patas voy a comer dos patas entonces tú que eres patas son tres patas no, tú usted tiene mira, pues yo te veo como más qué sé yo te veo más alegre más está lenta voy mañana para irme pero mañana mañana para estar para mí que tú tienes un embalazo fuera de su centro yo no tengo ay, Antonio Antonio no me interesa a mí yo tengo muchas no me gracias entonces y la sombra te voy a llamar es la carita es la carita ábrame la sombra dime, dime dime que sonido 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 aunque el niño me viene el espacio espérate déjame darle pausa espérate para que tú me digas ya dime sí me llamó hasta mañana asombra ¿qué te dijo? yo como una niña con qué sé yo qué que me va a dar y el cupomito ¿y entonces? ¿lo dijo? ¿lo dijo por aquí? no dime a que vea los videos me va a meter y pruebe ¿quién que vea los videos? yo te llamo casi lindo y te llamo casi lindo tú estás fría tú que está caliente que el día es maravillosa eso que me mandó un paquete maravilloso cuera tú sabes qué maravilloso escuela y un tamara tú pero tamara la más cuera de hoy tamara tamara bipolar tamara tiene día que te tira tiene otro día que no te tira ella está muy tú sabes muy corta muy cotizada que la ve lo mensaje a los videos pero no 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 ella me tiró el día que yo tuve el problema con el policía ella me tiró y me dijo Roberto que la toma estaba para allá cuando yo tuve que yo tuve que tiene que defenderse yo le estaba y fue que vestido de superman se puso unas cosas para defender no porque Roberto me espiolea a Nancy y yo tengo que defenderlo a la toma le van a ir a ver que se lo dijo porque y me dijo porque ahí es fresco ese le va a pasar el vuelto a Antonio ¿cómo? que se empezó que la mujer caía que estaba antes que para que tuve que yo tengo valor que no tengo miedo que yo me puedo los panties entonces yo vivo y nada en el sitio pero conmigo no le voy a decir que no se viene para acá cuando ella no puedo decir que día tú sabes cómo son la gente pero ella viene la próxima semana y me dijo que quiere un bate bate contigo y la pola que posiblemente vayamos para donde la yo le ya no lo voy a hacer hace mucho que le estoy para allá pero si ella no me invita yo lo voy a ir no lo voy a ir pero vamos para Nesopino ahorita hace mucho que yo me voy a ir josefino no me voy a decir nada pero vamos para allá que ya no sale el tal ay no ay no el día que se ve el lunes la crema popi ay ay mire que le vamos para allá yo hace mucho que no voy para que yo tengo que ir donde Paulina a llevarle una cosa que le mandó casi lindo ay metí la pata que casi lindo no a llevarle una cosa que yo le traje un celular lo quiere ver Miguel y que hace ella con tantos celulares que le dijo a casi lindo que le mande un celular ahí está yo te lo voy a enseñar para que tú veas prometí la pata yo no te dice decirte eso ah pero le manda a pata él le manda todavía a ti que te hace querer una cosa el día que no quiero saber el día que me llamó ayantándote esta historia continuará recuerden darle like suscribirse si no lo ha hecho a este canal de Nancy la famosa ya lo saben mi gente